Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y con ese tema, quiero que todos aguanten y esbalanjos, bailen y gocen, la cumbia cholula. Y dice... Que bailen las luces, hasta un looking barrio, mocho, pelocho, pato, caras, perra, chucho, pinter, bu, pedro, chiquita, panza. Todos aguanten y esbalanjos, presentes, cumbia, todo en la vallor. Allá nos vemos a finales de este mes de mayo. Sigue. Así. Teba le pedí a Dios. Una rosa me dio un jardín. Le pedí un árbol, me dio un bosque. Le pedí un motivo para vivir. Me dio tu nombre, Ángel. Te amo. Lo dice el yongo. La gran familia, se aguanta y esbalanjos. Presente. Cumbia. Famoso. Dice. Cumbia. Ruso Lobo. Cortes Doritos. Chamaco. Desconocido Checo. Medusa Spooky. Famosazo. Cumbia. Como dice. Cumbia. Cumbia. Como le gusta ese tema. Con pie. Con pie. Con pie. Con pie. Esta es mi tierra. Con Cholula. Como el popo y la mujer dormida. Cumbia. La vida de Guadalupe. La más desconocida. Porque bautizó a la mano más chida. De por vida. Travis. Alecito. Becerro Marvin. Sapo Morrison. Esparra Chucho. Palso Manuel. Cumbia. 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 Como la baila mi compadre Omar. Lupita. Cumbia. Cumbia. Como si estuviéramos en Nueva York. Cumbia. Baila en río. Ese tema para Perchincheladas. Cumbia. 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 Andale a bailar. No te pido una cumbia. Cumbia. Mucho menos danzón. Saluda a la viña que se romó mi corazón. Eli. Mi pequeña princesa Daira. Las amo. Las quiero. En maldita Space. Contigo. Para mi compadre se me va a deshacer el codo Mi compadre, producciones danza Que hoy nos está acompañando y está transmitiendo Completamente en vivo para la banda Del gabacho